Me vienes en tu aliento, si no llenas tu voz, por tus ojos y tu boca, por tus brazos y tus brazos, por tus lágrimas y vos, me muero. No sé, tú eres todo lo que amé, no por eso me amaré, siento tranquilidad. No sé, tú eres todo lo que amé, no por eso me amé. No sé, tú eres todo lo que amé, no por eso me amé. No sé, tú eres todo lo que amé, no por eso me amaré, siento tranquilidad. No sé, tú eres todo lo que amé. No sé, tú eres todo lo que amé. Me vienes en tu aliento, si no llenas tu voz, por tus ojos y tu boca, por tus brazos y tu pelo, por tus lágrimas y vos, me muero.